Primera de Corintios 12.12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada uno de nosotros somos una parte diferente del cuerpo de Cristo y trabajamos conjuntamente. Se vería feo si el oído quisiera ser un ojo y además de eso ya no podríamos escuchar. Se vería horrible que los pulmones quisieran ser pelo y además de eso no podríamos vivir porque el sistema respiratorio en nuestros pulmones es esencial para la vida. Pero la verdad es que hay muchos oídos queriendo ser ojos, muchos pulmones queriendo ser pelo y muchos pies queriendo ser cabeza. ¿Y saben por qué? Porque la religión se ha encargado de ponernos unos cánones falsos y una mentalidad falsa acerca de lo que es y lo que no es importante. Por mucho tiempo hemos creído que si no tienes un micrófono en la mano, si no predicas, si no cantas, no eres importante dentro de la iglesia. Y nos hemos encontrado con gente que no canta ni en la ducha queriendo formar parte a la fuerza del grupo de alabanza. Gente que no ha sido llamada al ministerio queriendo ser pastor más que a la fuerza. Resultado de todo esto, gente frustrada porque se sienten fuera de lugar. Pasaron los años y se dieron cuenta de que Dios no les había llamado a eso y en ese punto de su vida sintieron que ya era demasiado tarde para volver atrás. Quiero decirte que no hay nada más triste que enfocarte en algo que Dios no te mandó a hacer. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente, tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo y no hay función más importante que otra. Como dice la palabra en 1 Corintios 12, todos somos necesarios. Y cuando usted entienda esto, va a ser libre de hacer lo que Dios le mandó a hacer sin esa presión continua. Se va a sentir como pez en el agua, va a ser feliz haciendo lo que fue diseñado para hacer. No sé cuál es tu don, no sé cuál es tu talento. Quizá naciste con una habilidad innata para diseñar. De una tela sencilla eres capaz de diseñar tremendo modelo de vestido. Quizá Dios te llamó a cambiar las leyes corruptas de tu país y te está pidiendo que te prepares en política. Quizá Dios te llamó a ser pastor y apartarte para Él, pero sigues haciendo la tarea equivocada. Creo que en este punto Dios nos está llamando a enfocarnos. ¿Enfocarnos en qué? En lo que realmente Él nos mandó a hacer. Se necesita gente dentro de la iglesia, pero también se necesita gente allá afuera que muestren un modelo de reino y que proyecten el amor de Dios donde quiera que vayan. Dios nos ha llamado a gobernar y a implementar el reino de Dios donde quiera que estemos, donde quiera que sea tu lugar. Quizá Dios te llamó a los negocios, quizás Dios te llamó como un cantante allá afuera que muestra los valores y los principios de la palabra de Dios a través de lo que canta. Pero donde sea que Dios te llamó, da lo mejor de ti. Recuerda que tienes propósito, que tienes llamado y que tienes destino y que Dios te lo dio desde antes que nacieras. Él tiene un plan para ti. Descúbrelo, descubre para qué has sido llamado y para qué estás aquí. ¿Cómo lo descubro? En oración y en búsqueda. Porque solamente el creador de un producto puede saber la función del mismo. Por lo tanto, no sigas preguntando a la gente, no te sigas preguntando a ti mismo. Pregúntale a Dios y comienza a vivir cada día de tu vida con propósito y funcionalidad. Bueno mi gente, gracias por estar conmigo un día más. Les invito a suscribirse y activar las notificaciones para muchísimo más contenido como este. Nos vemos muy pronto. Un besito. Chau. 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 ¡Gracias!